Quiero que tengas el mejor detector del mundo Para que no te llenen de mentiras Y que sea automático Si yo te quiero, si yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si yo te quiero, dime por qué no puedo estar con esa princesa que quiero Si yo te quiero, dime qué mal me puede pasar a mí Si yo te quiero, si yo te quiero, te quiero, te quiero, por ti me muero Tienes toda mi protección desde que has sido tú nacida, nena linda mía Por tu estupidez, alguna, alguna malnacía Y por ti, nena linda mía Porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, porque te quiero Con todo el cariño del mundo, porque contigo, nena, yo cojo rumbo Sin ti este barco estuviese parado, en medio, en medio y en lo más profundo Quiero, junto quiero, juro que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero más que a la maldad, yo te quiero más que al sufrimiento Yo te quiero más que a la soledad, te lo juro, nena, yo no, no te miento En mi vida eres lo que yo esperaba, en mi vida eres lo que yo soñaba, en mi vida eres lo que me faltaba Sin ti, oh nena, me quedaba en nada Soy el guerrero que nada, nada y nada, para no carse, para volver a verte Te necesito, te necesito, te quiero, te quiero, eres lo más bonito Te quiero, juro que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Nena, te quiero, nena, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Por si alguna vez yo no te veo Solamente quiero tocarte pa' reconocerte como ciego Y si alguna vez tú estuvieses ciega Yo me casas, casaría contigo Nena linda eres lo más bonito Igualmente me casaría contigo Te quiero, yo te quiero Porque te quiero, te quiero, te quiero Nena te quiero, nena te quiero Nena te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero hasta con mi pensamiento Te lo juro y con el corazón nena no te miento Yo te quiero, quiero, yo te quiero, quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Juro que te quiero, juro que te quiero Juro por ti, por ti, por ti Y si que te quiero Porque te quiero, porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero Porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero